Música Ángel, ese café lo tienes que tener ya mareado, hijo. Te pongo alguna cosita. No, no, gracias María. Es que estaba esperando a alguien, pero no sé si va a venir. Pues tiene que ser alguien importante, porque te ve un poco nervioso. Hola. Hola, guapa, ¿qué te pongo? Ponme un café con leche de almendras, porfa. Claro. Gracias. Perdón por el retraso, me ha costado encontrar el sitio. Podríamos haber quedado más cerca del hotel. Bueno, pero mejor aquí, ¿no? Un lugar más discretito y lejos de Novasu. Bueno, ¿y de qué quieres hablar? ¿De lo que vi anoche? No le dijiste nada a tu papá, ¿no, Cristina? Ay, de verdad, qué pesadito estás, ¿eh? Esta noche apenas he podido dormir con tanto mensajito pidiendo que no dijera nada. Yo tampoco, porque como no contestabas el teléfono. No, no he dicho nada. Pero principalmente porque tengo que asimilar primero todo esto. Es que me parece muy fuerte que mi padre haya sido capaz de montar un casino ilegal en el hotel. Aquí tiene, guapa. Gracias. Gracias. Pero vamos, que ya entiendo por qué ha contratado un expresidario. ¿Quién mejor que tú para ayudarle a montar un negocio ilegal, no? Ah, claro, porque nosotros los expresidarios no tenemos escrúpulos, ¿no? Que no, que no es eso lo que quería decir. Ah, ya, no lo arregles. Si es que a mí me da igual lo que tú hagas. Es mi padre el que va de honrado y de ejemplar por la vida. Y luego, mira. ¿Y qué quieres, Cristina? Dos mujeres, dos hijos, un buen ritmo de vida. ¿De dónde crees que va a salir lo del máster? ¿Y tú crees que es la única forma que tenía de darnos esta vida o la que tenía más a mano? Que vale, que sí, que igual estoy siendo un poco injusta, que según dices lo hace solo por sus hijos, no por él, ¿no? Mira, yo lo único que sé es que tu papá haría cualquier cosa por ti. Ya, eso ya lo sé. Y por eso quería hablar contigo. Porque yo quiero saber si tú harías lo mismo por él. ¿Qué quieres decir? Tu papá se está arriesgando mucho. Se está saltando todos los protocolos de seguridad y está queriendo hacer una jugada tras otra. Si tú renuncias al máster sería mejor para todos. Se nota que le tienes mucho aprecio a mi padre. Pues sí, la verdad es que sí. Ya me gustaría tener un papá a la mitad de lo que es él. Eres un buen chico, Ángel. Perdóname por haberme enfadado tanto contigo ayer. Sobre todo después de lo bien que lo pasamos arreglando la calefacción. Sí, la verdad es que fue lo mejor de mi semana, ¿eh? Uy, y igual tampoco es buena idea que sepa lo nuestro, ¿no? Nada, no te preocupes. Serán nuestros secretos. Así es mucho más divertido. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!